La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta El Evangelio de Ojo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando oren, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira. Y hoy, queridos hermanos, aparece la oración del Padre nuestro. Orar. La palabra de Dios nos enseña que la oración no es el uso de muchas palabras, de muchas peticiones, de hablar mucho. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y alguien pudiera decir, bueno, y si lo sabe, ¿por qué no me lo da? Porque Dios da cada cosa a su tiempo. Y cuando es necesario para nuestra salvación, para nuestra santificación. Dios no es un Papá Noel que complace a las personas porque se portaron bien o mal. Esa figura comercial que ha creado el mundo no es la figura de Dios. Dios es Padre. Y como buen Padre enseña. Quiere que como hijos aprendamos el valor de las cosas. Quiere que como hijos seamos capaces de recibir con alegría las pruebas y también los dones, los regalos. Hoy la oración del Padre nuestro nos enseña lo que es esencial. Y lo primero esencial es alabarle. Por eso comienza con una alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo. Porque Dios es nuestro Padre. Y al decir Padre nuestro, estoy diciendo que lo reconozco como mi Padre, pero también acepto a todos los hijos suyos como mis hermanos. Y luego vienen siete peticiones y cada una no es material, excepto el pan de cada día, que es el sustento necesario. Pero cada una busca sencillamente la salvación. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.